Esta es la parte donde, pues ya en poco tiempo va a quedar como la rotonda que va a comunicar con Onda. Esta, como ustedes ven aquí, ya es la vía hacia Dorada, pues tienen que llegar a Onda. Van por toda la carrera primera, llegan al puente Alfonso Palacio Rudas y atraviesan hacia Onda y Dorada y Puerto Salgarruta del Sol. Y aquí va a quedar la rotonda que comunicará con Onda. Entonces los que van hacia, bueno, los carros pequeños, si se rumora, que los carros pequeños son los que pueden pasar por aquí hacia Mariquita, hacia Manizales, ¿no? Porque los carros grandes, se presume, pasarán por el sector ya del puente Alfonso Palacio Rudas. Importante observar esto, porque ya después haremos la otra toma de cómo quedó este sitio, para mostrarles a ustedes adelante en la historia, esa reseña histórica del corregimiento de Puerto Bogotá. Gracias. Gracias.